Con esta meditación podrás contactar con tus consejeros espirituales, ponte en una posición cómoda, respira hondo y profundo y vamos a entrar en un estado meditativo mediante la técnica del 3 al 1. Visualiza en tu pantalla mental el número 1 3 veces. Ahora visualiza el número 2 3 veces. E igualmente en tu pantalla mental visualiza el número 3 3 veces. En este momento apenas es el principio para entrar a este estado adonde queremos. Ubica en tu imaginación una escalera hacia abajo y vamos a ir contando del 1 al 10 y dando pasos hacia abajo escalón por escalón sintiendo como vamos entrando más y más profundo en nuestra mente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, seguimos bajando los escalones poco a poco, 7, 8, 9, y bajamos el último escalón, 10. Frente a ti quiero que visualices un laboratorio. Este es el laboratorio de tu mente. Desde este laboratorio puedes observar tu pasado, tu presente y tu futuro. Desde este laboratorio vas a poder contactar con tus consejeros. Cada vez que quieras hablar con ellos, simplemente utilizas el método del 3 al 1 y después bajas los 10 escalones para encontrarte en tu laboratorio. Así que visualiza en frente de ti dos elevadores con las puertas cerradas. Y poco a poco el elevador del lado derecho empieza a abrir sus puertas. Y poquito a poco empiezas a ver cómo adentro del elevador se encuentra un hombre. Obsérvalo bien. ¿Qué estatura tiene? ¿De qué color es su cabello? ¿Su rostro? Obsérvalo. ¿Qué tono de piel tiene? ¿Su ropa? ¿De qué color es? Observa los zapatos. Y mientras sigues observando, las puertas del elevador se siguen abriendo hasta que quedan abiertas de par en par. Y este consejero entra en tu laboratorio. Él es tu consejero masculino. Y se ve con mucha vida. Muy alegre. Y muy amable. Pregúntale cuál es su nombre. ¿Puedes confirmar su edad? A lo mejor su nacionalidad. Dale un abrazo de bienvenida y dile que te permita un momento para poder abrirle la puerta a tu consejera mujer. Oprimes el botón que está al lado del elevador y las puertas del elevador del lado izquierdo se empiezan a abrir. Y poco a poco empiezas a ver la silueta de una mujer. ¿Cómo es su rostro? ¿Cómo es su cabello? ¿La ropa? ¿Qué tipo de ropa está usando? ¿Usa falda o pantalón? ¿Vestido? ¿Los zapatos de qué color son? Las puertas del elevador ya se han abierto de par en par. Lo cual permite que veas toda la esencia de esta consejera. Y entra a tu laboratorio. Se ve muy alegre y muy entusiasta. Te sonríe. Y te abraza. Pregúntale su nombre. A lo mejor puedes confirmar su edad o su nacionalidad. Dentro de tu laboratorio ubica una mesa. E invítalos a que te acompañen a que se sienten alrededor de la mesa para que puedan platicar. Te voy a dejar unos minutos para que puedas preguntarles lo que tú quieras. ¡Gracias! 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 Después de que hayas tenido esta plática de reconocimiento con tus consejeros, párate otra vez frente a ellos y abrázalos con fuerza ellos siempre van a estar ahí para ti y te van a ayudar a resolver cualquier problema que tengas ellos van a estar ahí cada vez que acceses a tu estado meditativo y entres a tu laboratorio el día de hoy puedes hacerles una petición ¿cuál sería esa petición que les quisieras hacer? coméntales escucha atentamente lo que tienen que decirte ahora es momento de regresar vamos a subir las escaleras contando del 1 al 10 y después utilizaremos el método del 3 al 1 para salir de nuestra meditación nos ponemos enfrente de la escalera y subimos paso a paso 1 2 3 veles diciendo adiós a tus consejeros mientras vas subiendo 4 5 siempre atento, atenta cualquier cosa que te puedan decir antes de que te vayas 6 7 8 tu laboratorio ya ha quedado abajo 9 y 10 entras en esta zona en donde proyectas con tu mente el número 1 3 veces ahora proyecta el número 2 3 veces y por último proyectas el número 3 3 veces para regresar a la aquí y a la ahora comienza moviendo tus manos tus brazos, tu cabeza los pies, las piernas y cuando estés listo o lista abre los ojos 3 6 7 7 14 15 15 15 15 15 22 23 24